No, ya no, ya está volado. Aquí se bajó en Cerro del Calvario. Estamos aquí en el Calvario, que se me tiene un vio. Está muy fuera este canijo. Está muy cabrón aquí en el Cerro. No sabemos si hay personas desaparecidas o no. Esta es una base del Calvario. Bueno, está la iglesia a un ladito. Se cayó todo.